La primera parte de las nuevas estructuras que tendrá la de su hospital San Rafael de Andes ya tiene más del 50% de avance. Dicha edificación representa un cambio de este tipo luego de más de 40 años. Ya tenemos un 51% de avance y eso se observa es porque obviamente hubo que hacer unas fundaciones con el estudio geotécnico que se hizo. Ya estamos construyendo la obra hacia arriba, vamos a dejar listo el primer piso en el cual va a quedar al lado derecho, va a quedar laboratorio y hacia este lado donde estamos nosotros va a quedar fisioterapia, hacia el lado y atrás va a quedar la sala de espera y las unidades sanitarias estilo centro comercial para que la gente que venga acá tenga un espacio digno cuando llegue de sus veredas hasta los diferentes servicios del hospital. La segunda parte del proyecto significa la demolición de la actual sala de urgencias y una reestructuración de la misma además de otros servicios. Esto como medida que se está tomando a nivel nacional para la atención de emergencias como la actual pandemia. Va a ser entonces en el área que corresponde toda de urgencias va a quedar una urgencia súper moderna con una capacidad que aumenta en el 70% no solamente de camillas sino de calidad de los servicios, de salas de espera, de consultorios, de consultorios de triaje, de consultorios para pacientes psiquiátricos. O sea, es una estructura muy moderna de tres niveles con ascensor. En el primer nivel es la ambulancia, en el segundo nivel es el servicio de urgencias y en el último nivel va a quedar la hospitalización. Mientras se realiza la adecuación de la sala de urgencias, se han buscado unas estrategias por parte de la administración municipal en compañía del personal del hospital para atender a quienes requieran los servicios que allí se prestan. Las propuestas es alquilar una vivienda en nuestro municipio para atender a aquellas personas que no tengan ningún síntoma de COVID. Y el hospital, el lado de donde hoy atendemos las citas médicas, mediante ese procedimiento de citas telefónicas, lo organizaríamos para la atención de las personas COVID. La entrega de la primera parte de este proyecto está pronosticado para darse en tres meses y que la comunidad andina pueda disfrutar de las nuevas instalaciones. Gracias.